La ritualidad viene acompañando con las danzas, pidiéndole a nuestra madre tierra nuestros alimentos. ¿Cómo hemos luchado para recuperar nuestro territorio? La lucha ha sido muy grande para todos los pueblos indígenas. Joga muy bien nosotros y aquí para allá, de este casco urbano, debemos andar nosotros cuatro días a llegar a nuestro territorio. A llegar al reguardo como Andagú, Majore, Valle de Pérdida, Artengerisco. No está allí. ¿Qué queremos nosotros? El gobierno que nos dé, que nos titule más tierra para los pueblos indígenas. Nosotros es que cuidamos nuestro medio ambiente. Nosotros no sacrificamos nuestro medio ambiente, nuestra selva. Antes nos cuidamos. Todavía tenemos nuestra medicina, todavía tenemos nuestro haybanado, nuestro médico tradicional. Nosotros anteriormente, hace más o menos 50 años, que no acudíamos a un hospital. Porque teníamos verdaderamente a nuestro médico ancestral vivo. Y no teníamos ninguna enfermedad en esa época. Y ahora, hay muchas enfermedades. Por eso que, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro medio ambiente? Porque allá está la medicina.